En nombre de la Asociación de Empresarios de Barma de Río, os pido responsabilidad en estos momentos. Estamos pasando una crisis sanitaria y económica sin precedentes. No seamos cómplices y no colaboremos en provocar una situación más difícil. Las recomendaciones son claras y aunque las medidas a veces son duras y difíciles de aceptar, debemos acatarla con el objetivo puesto en la superación de esta pandemia. Nuestro ánimo y apoyo a todos los empresarios palmeños.